Bueno, aquí habla de léxico. ¿Qué es el léxico? Léxico se refiere al significado de las palabras. ¿Vale? Aquí te explica dos maneras de crear palabras. Una por derivación. ¿Qué es la derivación? Pues se le añade a la parte principal, que es el lexema, que es el lexema, morfemas, derivativos. De los cuales, tú ya conoces el de género y el de número, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, pues le puedes añadir morfemas por delante y por detrás. Si van por delante, se llaman prefijos. Y si van por detrás, se llaman sufijos. Por ejemplo, de... Marino... ¿Qué prefijo le puedes poner para formar otra palabra? Submarino. Deriva de marina. Va por debajo del mar. De... Fuerte. Corega. ¿Sabes lo que es el corega? Lo que se echan las personas mayores para pegarse la dentadura. Le puedes poner... Extra fuerte. ¿Vale? Esto es otro prefijo. Y así hasta el infinito y más allá. Y luego están los sufijos que van detrás. Y pueden modificar el tipo de palabra, que ahora le llaman categoría gramatical. Son muy modernos. Y de una palabra como bello, que es un adjetivo, puedes convertirla en un sustantivo, que sería belleza. O también puedes convertir un adjetivo en un adverbio. Por ejemplo, de rápido, añadiendo el sufijo mente, lo conviertes en un adverbio. Y luego están los que me gustan a mí, que son los valorativos, que le añaden un matiz a la palabra. Por ejemplo, de zapato, puedes sacar zapatilla, que es un zapato pequeño. ¿Vale? O zapatón. Zapato grande. Y luego están los despectivos, que es cuando usas algo para minusvalorar. Por ejemplo, de guapo. Es guapucho. No pongo una gran cosa. Guapito. Guapito. De... ¿Cómo? ¿Cómo? Guapucho. Guapucho. Y los superlativos, que es lo más. Por ejemplo, de grande, puedes poner grandísimo. Esa es una manera, añadiendo prefijos y sufijos. Puedes añadir los dos a la vez. Por ejemplo, submarinista. ¿Vale? Fíjate que marino, submarinista, si le añades el sufijo ista, es la persona que se dedica a hacer cosas debajo del agua. Guarreridas españolas y eso. Esa es la persona que se dedica a hacer cosas debajo del agua. Esa es una manera. Y la otra se llama... Parasíntesis. Que es ponerle composición y derivación. Por ejemplo, altibajo. Altibajo. ¿Vale? Paticorto. Estas son palabras compuestas. ¿Vale? Entonces, a eso le puedes añadir sufijos. Por ejemplo... No se me ocurre ninguno ahora mismo. De cebolla. ¿Vale? Puedes sacar... Encebollado. Le añades un sufijo, ado y un prefijo. En. Pues cuando un alimento, un plato de cocina, le pones mucha cebolla. Por ejemplo, pollo encebollado. No es un pollo que se haya emborrachado. ¿Vale? Vamos, que no conozco yo ninguno. Que a lo mejor... No es un poco más. No. No es un poco más. Gracias.